Esta es tu historia, esta es mi historia, pero principalmente esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senacrib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Senacrib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció ahí. Sesión 16. El principio del fin del reino de Israel. Una mañana, en enero del año 2009, me levanté, tomé café y encendí la televisión. En el programa Today Show, estaban presentando un especial sobre George Washington, la misma semana que el recién electo presidente Obama hizo su juramento. Lo que yo no sabía era que sus soldados le ofrecieron inicialmente a George Washington que fuera el primer rey de Estados Unidos. Pero él no aceptó. El comentarista hizo la pregunta, ¿y si hubiera aceptado? Con la ayuda del Internet, rastrearon a todos los 8 mil descendientes de George para ver quién estaría sentado en el trono de Estados Unidos ahora. Al escalar su árbol genealógico proverbial, llegaron a la ciudad de San Antonio, Texas, donde yo vivo. Las pantallas de televisión enfocaron un Burger King local, y allí estaba Paul Washington, pidiendo una hamburguesa extra grande. Si George Washington hubiera dicho sí a la oferta de monarquía, Paul sería nuestro noveno rey. Y en la pantalla apareció su hijo Dick, y luego el hijo de este, Connor. Ellos respectivamente habrían sucedido a Paul. Dick y Connor iban a la iglesia de Oak Hills, donde yo soy ministro. Connor es un buen amigo de mis hijos y ha pasado muchas noches en mi casa, pero en todas las veces que nos visitó, nunca mencionó ese pequeño detalle. Te diré algo. Si esta fuera mi historia, sería lo primero que sabrías de mí. Hola, me llamo Randy Washington, y soy un descendiente directo de George Washington. Anda, besa mi anillo. Conversé con la familia sobre por qué su tío George no aceptó la oferta, y ellos me dieron la respuesta. George Washington no quiso convertirse en rey cuando el lema de la guerra revolucionaria era, no un rey, sino el rey Jesús. Tomé esta cita del sitio web Catholic Education. En un reporte de 1774 al rey George, el gobernador de Boston escribió, Si le preguntas a un estadounidense quién es su maestro, te dirá que no lo tiene, ni tampoco un gobernador, solo a Jesucristo. El comité de antes de la guerra colonial de correspondencia convirtió esto en el lema estadounidense, No un rey, sino el rey Jesús, y ese mismo sentimiento llegó hasta el Tratado de Paz de 1783 con Gran Bretaña, que terminó la guerra, el cual comienza con, En nombre de la más santa e indivisa Trinidad. Al volver nuestra atención a la historia de hoy acerca de la nación de Israel, cuyos reyes la habían metido en muchos problemas, te preguntas qué habría pasado si los hijos de Israel hubieran tenido el lema, No hay otro rey que Dios, lo cual era lo que él quería. ¿Estaríamos leyendo un resultado diferente de la historia? Yo creo que sí. Hemos aprendido en las semanas anteriores que debido a las acciones del rey Salomón, la fuerte y vibrante nación de Israel es dividida en dos. Diez de las doce tribus de la nación de Israel van al norte, y las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, forman la nación de Judá en el sur. Entre las dos naciones ahora más pequeñas y débiles, hay treinta y ocho reyes en total. Sólo cinco de ellos son buenos y siguen a Dios. Los otros treinta y tres, y cito, hacen el mal a los ojos del Señor. Vimos la semana pasada que Dios levantó profetas en los reinos del sur y norte para advertirles que volvieran al camino. La semana anterior consideramos al reino del norte de Israel, y como durante doscientos ocho años, los profetas les hablaron del mensaje puro de amor y verdad de Dios, por medio del cual los invitaba a regresar, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Llegamos al inicio del capítulo dieciséis. Es el año doscientos nueve, y descubrimos que es el principio del fin. Esto es lo que dice la historia. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Dios levanta a la nación pagana de los asirios para que los someta y los deporten a Asiria. Esas diez tribus nunca volvieron a reunirse. Solo se mezclaron con la cultura pagana. Se llaman las tribus perdidas de Israel. Escucha las duras palabras de Dios. El Señor se enojó mucho con Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, segunda de Reyes 17-18. La historia se enfoca ahora en el sur y recibimos una bocanada de aire fresco. El rey del sur en el momento de la captura de Israel es Ezequías y por suerte es uno de los cinco reyes buenos que mencionamos. La historia nos dice que hizo lo correcto a los ojos de Dios. Y el Señor estaba con él. Por eso tenía éxito en todo lo que emprendía. El rey arrogante de Asiria decide atacar a Judá, pero Ezequías decide enfrentarlo. Me encanta eso. El rey de Asiria se dirige a él. ¿En qué se basa tu confianza, Ezequías? Esa es una buena pregunta, incluso para nosotros hoy día. El rey de Asiria intenta intimidarlo, asustarlo y minar su liderazgo ante su pueblo. Les dice, no dejen que Ezequías los convenza de que confíen en el Señor. ¿Qué hace Ezequías? ¿Retrocede? No. ¿Afila su espada? No. Se pone unas rodilleras para orar. Le pide a Dios que le dé la victoria. Y Dios le manda a decir con uno de los principales profetas del sur, Isaías, Dios me pidió que te dijera que tiene su apoyo. Ahora escuchen esto. En una noche en particular, Dios entra al campamento asirio y elimina a 185,000 soldados. A la mañana siguiente, cuando el rey de Asiria descubre lo que ha sucedido, simplemente levantó el campamento y se retiró. Regresó a Nínive y se quedó ahí. Sin embargo, el rey Ezequías muere después de haber reinado para Dios 29 años, y su hijo Manasés toma el trono. Y la historia nos cuenta que Manasés hizo que Judá pecara. Dios visita a su profeta Isaías y le pide que le dé un mensaje a Judá. Dios les dice que tomó una decisión. Levantará a otra nación pagana, la de los Babilonios, los cuales llegarán y les harán a ellos lo que los asirios le hicieron al reino del norte. Los capturarán, destruirán su ciudad y los deportarán a Babilonia. Si has estado siguiendo la historia desde el capítulo 2, esto representa un problema. Una cosa es que esto le pase a las tribus del norte, pero no a Judá. Dios le hizo la promesa al rey David unos 400 años antes de que él establecería su reino para siempre. Que el Mesías, el ungido, saldría de la tribu de David, de Judá. Si Judá desaparece, no sólo no tenemos un Mesías, sino que Dios habrá roto su promesa. Isaías va con Judá y le dice, y aquí parafrasearé, Dios no dejará que te quedes en Babilonia para siempre, como lo hizo con el reino del norte. Después de un tiempo te traerá de vuelta a casa. No porque lo merezcas, eres muy malvado. Lo hará para cumplir su promesa. Dios explica su propósito para todo esto, el exilio y el regreso a casa a través de los labios del profeta Isaías. ¿Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían? Isaías 49, 23 Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, el Poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Isaías 49, 26 ¿Entiendes de qué se está hablando aquí, verdad? O mejor dicho, ¿entiendes de quién se está hablando? Si no, Isaías lo deja muy en claro, 700 años antes de que Jesús nazca de María y José, de la tribu de Judá. Isaías habla de él. Te lo voy a leer. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 1, 6. Eso es un salvador. Eso es un redentor. Hay mucho que aprender de esta historia que nos ayudará con nuestras propias historias. Pero me gustaría volver al lema, no un rey, sino el Rey Jesús. Vemos una y otra vez en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que cuando ponemos a Dios en el trono de nuestra vida, nos ponemos en la mejor posición posible para el éxito. Jesús dijo en Mateo 6, 33, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Si pones primero a Dios y lo sigues, descubrirás que encuentras todo lo demás ahí. No sé tú, pero para mí, no hay otro rey que el Rey Jesús. No sé tú, pero para mí, no hay otro rey que el Rey Jesús.